Albornoz acumuló siete unidades de nuevo posibles al ganar en seis ocasiones y pactar dos partidos tablas. Pese a finalizar con igual cantidad de unidades con otros cinco jugadores, el sistema de desempate lo llevó a dicha posición, de acuerdo con el sitio oficial del evento. Sus compañeros de equipo, Omar Almeida y Luis Ernesto Quesada, fueron los siguientes mejor situados en los lugares 17 y 19 respectivamente, ambos con seis unidades. El argentino Sandro, señala el rotativo Granma, se agenció la corona al totalizar siete y medio puntos. El peruano Jorge Cori, titular de la edición anterior y en la que Albornoz fue segundo, cerró en la cuarta plaza. Jaime Santos de España y Guillermo Vázquez de Paraguay completaron el podio. Cabe señalar que el campeonato nacional cubano iniciará sus acciones el primero de marzo en Villa Clara y el capa blanca y memoria más adelante, pues tendrán, además de Daniel Albornoz, el defensor del título como Almeida y Quesada, quienes se encuentran asentados en la fase final de 12 competidores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!